Música La Fundación Cadena nos está apoyando con una despensa cada uno de mis compañeros y propio para poder pasar esta pandemia que la hemos pasado mucho, muy difícil Música 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 Y de eso vivimos, esa es la gran diferencia entre uno y otros países y nosotros, nosotros lo adoptamos como oficio desde 1892 Música Música Realmente si ha sido muy difícil para mis compañeros por lo de la pandemia, porque no se puede trabajar y más que algunos andamos aquí en el Centro Histórico Música 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 Gracias.